¿Por qué Nacajuca tendrá gobierno diferente con el PAN Luis Pérez Solán? El PRD y el PRI ya tuvieron su oportunidad de gobernar Nacajuca y los habitantes de este municipio no han tenido buenos resultados, la gente ya está cansada de ellos. Por eso ahora nos brindan la confianza a los panistas de establecer una administración municipal diferente. Lo anterior fue asegurado por el candidato a presidente municipal por Acción Nacional Luis Pérez Solán, quien acompañado de la candidata a diputada Martes Concepción Leiva por el Distrito 19, ya candidata al Senado María del Carmen Pérez Guillén, encabezaron una caravana de ciudadanos y estudiantes por la cabecera municipal, en la que recibieron el respaldo de ciudadanos. Pérez Solán expuso que entre esas propuestas está a ser eficientes los servicios municipales que hoy son de pésima calidad. Tenemos que dar un servicio municipal de calidad, basura, seguridad, energía eléctrica, drenaje, pavimentación de calles y rehabilitación de las mismas que están en malas condiciones. Por el lado educativo tenemos que revisar toda la infraestructura del municipio porque ahí encuentras algunas que dejan mucho que desear, y en el mismo sector pretendo dotar de libros a los alumnos de colegio de bachilleres, además de computadoras. Se comprometió que de los programas que instituya la próxima presidenta de México, Josefina Vázquez Mota, gestionará los necesarios para beneficio de la población de Nacajuca respecto a la situación actual de la administración de ese municipio. Expuso que al PRD y al PRI ya le ha tocado gobernar Nacajuca y este municipio no ha tenido buenos resultados. Lo que han hecho, el PRI y PD, en todos estos trienios que hemos pasado, no ha sido significativo, la misma gente lo dice cansada, vamos a tener la oportunidad de que la gente nos brinde su voto y la confianza para que gobernemos en el 2013 nuestro Nacajuca.